De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, sal, regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Colegio de JGL C grateful De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben levy Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuerza, regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena Pepa Ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Y ya ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven a diablo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Cura, jueza, regia Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' uno imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.A.G.L Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Y ya suena Pepa ¡José! 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben levy Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el que Tapan la mirada, pocos saben levy 6 months of broken hearty 6 months of working on myself 6 months of broken hearty 6 months of working on myself 6 months of broken hearty 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.